Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. El Real Madrid es el club... Perdón. Igual. ¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo está la mejor familia de YouTube Real Madrid? No podía empezar de otra manera este video. ¿Cómo entender lo que está pasando en el día de hoy? Sin, por supuesto, poner en primer lugar la figura de Florentino Pérez. Es el mejor presidente en la historia del Real Madrid. Bienvenido. Si eres nuevo, suscríbete al canal. Gracias por todo el apoyo que me están mostrando. Y si eres madridista, creo que has de estar muy orgulloso. De verdad, muy orgulloso por lo que es Florentino Pérez como presidente, como persona, como mandatario, como todo. Porque es un madridista, primero que nada, de corazón, que piensa en el club, que piensa en lo mejor, en el porvenir, por supuesto, de nuestro Real Madrid. Y luego también yo creo que nosotros, como aficionados. Porque Florentino Pérez se cargó a la UEFA y a la FIFA. Rechazó un acuerdo que pudo haber condenado la economía del Real Madrid como CVC. Por eso Tebas está como loco contra Florentino Pérez. Le demostró que no hay poder o no hay equipo más grande en la tierra que el Real Madrid. Tiene la economía completamente saneada de nuestro club. Ha configurado la plantilla que va a tener el Real Madrid en lo más alto de la próxima década. Nos mantuvo vivos y aparte tuvimos ganancias en épocas de pandemia mundial. Eso es Florentino Pérez, el mejor presidente en la historia del Real Madrid. El mejor. Y que en un discurso anteriormente ya había hablado de los beneficios que va a traer no solamente para el Real Madrid, sino para ti como aficionado al fútbol, está este nuevo proyecto de la Superliga. Te lo dejo aquí para que lo escuches. Tenemos la obligación de ofrecer a los aficionados de todo el mundo el mejor espectáculo posible. Hay que modernizar la competición, abrazar las nuevas tecnologías y, por supuesto, algo que es muy importante, abaratar el acceso al fútbol televisado. Hoy, por ver un partido, se cobra más que nunca a los aficionados al fútbol, al margen de que se le ofrece un espectáculo cada vez peor. No tiene ningún sentido cobrar más de 100 euros al mes por el fútbol televisado, cuando el salario mínimo en España apenas supera los 1.000 euros. No tiene sentido ni sostenible tener que pagar el 10% del salario mínimo interprofesional por tener acceso al fútbol. La estrategia no puede ser cobrar cada vez más a los cada vez menos usuarios que quedan en el fútbol televisado. En esta entrevista, en esta rueda de prensa, Florentino decidió soltar facts, puro factos del gran Florentino Pérez, porque, de verdad, creo que no tiene ningún sentido que, como dijo bien la... en una de las polémicas más grandes de lo que surgió el día de hoy, que fue el fútbol gratis, fútbol para los fans, porque el fútbol for the fans que tanto presumía la liga, los ingleses, con sus políticas multimillonarias de fichajes y sin ningún control del frepli financiero, es para los fans. Ustedes que viven allá con todo el respeto del mundo, por supuesto, y sin ninguna envidia, o claro, al contrario, qué bueno el gobierno inglés que se puede permitir sin ninguna duda el estilo de vida, la calidad de vida de ese tipo de países. Pero yo creo que en toda Latinoamérica y Centroamérica, permítanme la expresión, estamos jodidos, estamos jodidos. Y como dice Florentino, si en España no se pueden permitir pagar el 10% del salario por ver fútbol, la iniciativa ahora más que nunca de la Superliga cobra aún mayor más fuerza, mayor razón. Es que Florentino Pérez, de verdad, es... es la... la... la antítesis de todo lo malo que hay en el fútbol. Florentino Pérez es... es precisamente este lado bueno. Y por más que tú me digas que por ser madridista lo estoy vendiendo así, yo sé que en el fondo tú lo sabes. Se acaba de salvar hasta el Barcelona de la quiebra económica de toda su historia. Que el Barcelona estaba rezando precisamente porque la Superliga se hiciese realidad. Pero no nos olvidemos de que en la Liga hay otro personaje como el señor Javier Tebas, al cual, sí, al cual también mandó a callar en este... con este discurso, no tanto del presente, sino algo que ya venía advirtiendo del pasado. Y que hoy Florentino Pérez, yo creo que... y el Real Madrid, y tú como madridista, deben estar muy felices por nunca haber firmado ese acuerdo del CVC. La operación de la Liga con el CVC es una lacra para el fútbol español. Por eso confiamos en que dadas sus irregularidades sea anulada de forma definitiva por los tribunales españoles, porque sólo así, todos los clubes españoles, en especial aquellos que asciendan de categoría, podrán librarse de una losa económica que les penalizará durante los próximos 50 años. Les recuerdo que el presidente de la Liga hizo algo muy grave. Pese a sus obligaciones como presidente, una vez más, abusó de esa autoridad y nos discriminó en todo el proceso del CVC. Nos ocultó toda la operación, mientras que a su discreción y con secretismo iba discutiendo y ajustando los términos de dicha operación con otros clubes. Algo inadmisible de un presidente de la Liga que se debe a todos los clubes por igual. Eso a lo que se refiere es precisamente a Joan Laporta, al Barcelona, porque sabe que teniendo el Barcelona de su lado, por supuesto que va a estar ganando mucha presencia, no solamente en el balompié español, sino pues todavía el respeto que se tiene en el Barça alrededor del mundo, ¿no? Pero Real Madrid es el Real Madrid y como empezamos el video, igual hay que recordarle a Tebas, a la Liga y a todos los que quieren ir en contra del mejor club, el mayor ganador a lo largo de la historia, ¿quién es el Real Madrid? No conocimos sus planes, esto es expropiarnos miles de millones de dinero pocos días antes de la Asamblea de la Liga que debía aprobar la operación en agosto. La Asamblea, que dada sus flagrantes irregularidades, fue anulada por los tribunales de justicia de primera instancia. En resumen, nuestra reacción logró que el presidente de la Liga y CIOC tuvieran que improvisar en esa Asamblea y dar marcha atrás. Allí mismo anunciaron que también tendrían que modificar la operación propuesta para todos los clubes y que habría que aprobar una nueva propuesta distinta, cosa que haría en una segunda Asamblea de la Liga que se celebró en diciembre de 2021. A pesar de que los tres clubes Real Madrid, Barcelona y Atlético no secundamos el acuerdo, dicha nueva estructura sigue siendo ilegal por los motivos antes leccionados, entre ellos por la forma en que afecta a los clubes que suben de categoría. Esto también atenta contra nuestro patrimonio y ya está siendo objeto del proceso judicial correspondiente. Aquellos días fueron difíciles para el presidente de la Liga, tanto que en la misma asamblea en que tuvo que dar marcha atrás públicamente a la expropiación directa de miles de millones de euros del Real Madrid anunció represalias contra nosotros por habernos opuestos a este proyecto y por trabajar en la Superliga. Superliga que el día de hoy ya es una realidad, Superliga que el día de hoy Florentino Pérez comandó junto con el Real Madrid y que vuelvo a decir el Real Madrid es un club señor pero porque tenemos a un mandatario a un jefe en toda la extensión de la palabra. Hoy Real Madrid Televisión sacó un video donde precisamente muestra la grandeza la importancia del club a lo largo de la historia del balompié mundial. Primero con don Santiago Bernabéu en la creación en la fundación de la Copa Europa y ahora con Florentino Pérez en el impulso del proyecto de la Superliga. Yo estoy seguro que en un futuro acuérdense muy bien la historia va a decir que el Real Madrid nada tuvo que ver en esto porque así te lo van a querer vender porque ahora eres el malo pero cuando vuelvan cuando todos se sumen cuando en un futuro la iniciativa sea una completa realidad todos vamos a tener que recordar que fue Florentino Pérez y el Real Madrid los que lucharon con todo y contra todos para que este sueño se hiciese realidad carajo. Por Dani ¿por qué el video? Porque creo que lo de la Superliga no se entiende sin Florentino y Florentino Pérez no se entiende sin el Real Madrid. Su historia estuvo ligada para ser exitosa y de verdad tenemos al mejor presidente deportivo de una institución a lo largo bueno en el mundo actualmente. gracias Florentino y de verdad viva el Real Madrid carajo viva el Florentino Pérez y que este proyecto de la Superliga como bien dicen sea lo mejor no solamente para los jugadores para los clubes que sea lo mejor para los aficionados que somos quienes le damos vida a este hermoso deporte que tanto nos apasiona y que tanto amamos. Los quiero mucho cracks suscríbanse a los nuevos gracias por quedarse carajo denle mucho amor al contenido que le estoy echando muchas ganas y de verdad nada María más feliz que ver llegar a esa meta de 5000 madridistas pronto en el canal. Los quiero mucho y a la Madrid carajo viva Florentino Pérez 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 Gracias.